Bueno, buenos días a todas, a todos. Vamos a ir arrancando para no pasarnos mucho de la hora. Les damos la bienvenida a este Encuentro Nacional en Educación Integral de la Sexualidad. Les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo para venir estas dos jornadas maravillosas que tenemos por delante. Mi nombre es Manuela Costa, voy a participar a lo largo de las jornadas, pero les venía a dar un par de avisos antes de darle paso a esta mesa maravillosa que tenemos de apertura. Estamos transmitiendo en vivo por YouTube, se va a transmitir alguna de las actividades, pero esperamos verlos a todos y a todas presencialmente, que siempre es fantástico. Tenemos un par de cuestiones para avisarles. Siempre va a haber, como les estuvimos diciendo en la entrada, los códigos QR para aquellos que quieran certificar su asistencia. Tienen que escanear con su celular el código QR. En cada actividad va a ir cambiando el código, así que les pedimos que lo vayan escaneando. Y después les vamos a enviar un certificado de asistencia a aquellos y aquellas que participen de al menos el 60% de las actividades. Así que recuerden escanear ese código y si no, va a haber siempre un compañero o compañera para darles una mano con esa cuestión. Después van a ver que hay muchas cosas para leer y para conocer en estos dos días. Les invitamos, especialmente hay una pantalla interactiva allá atrás para que vayan dejando sus mensajitos de qué es la EIS para ustedes y de qué se van a llevar de este encuentro en el que vamos a estar intercambiando tanto. Así que los invitamos a dejar sus mensajitos. Y bueno, va a haber alguno, tenemos un equipo de comunicación que va a estar cubriendo este evento muy diverso y muy prolífico y muy fantástico. Van a estar haciendo preguntas, les van a estar diciendo algunas cositas, así que los invitamos a charlar con ellos sobre lo que estén viviendo en el encuentro. Creo que eso es todo por ahora. Bueno, doy paso a esta mesa fantástica que tenemos de arranque. Gracias Manuela. Bueno, buenos días. A ver si puedo hacer algo así. Ahí está, más cómoda. Buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan. Hace un ruidito ese aire acondicionado. Buenos días a todas y a todos. Y a quienes nos van a ver por el canal YouTube de Facultad de Psicología ahora, nos están viendo o nos pueden ver luego. Porque estos contenidos van a quedar disponibilizados en el sitio web institucional. La verdad que para mí, en nombre del programa, ¿no se oye? Sí, por favor, porque es muy ríos. Ahí está. Ahora se escucha y puede ser que esté un poquito frío. Como que todo no se puede. No, no, no. No seamos exigentes. Bueno, no. Les decía que en nombre del programa de género, de sexualidad y salud reproductiva, es realmente un enorme gusto estar acá, en esta actividad de celebración, de nuestros 25 años de trabajo en esta agenda, en la Universidad de la República, hacerlo con un foco puesto en el derecho a la educación integral de la sexualidad, porque estamos profundamente convencidos de que allí hay una de las estrategias más importantes para las transformaciones de las mentalidades, para las transformaciones de las desigualdades de género, y también para el acceso a la autonomía, al poder en la toma de las decisiones, al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y a la salud, en el sentido más amplio de este concepto, y el bienestar. Entonces, en estos 25 años de trabajo, nos hemos abocado a desarrollar acciones de conocimiento, de producción de conocimiento, de formación de profesionales, de trabajo de extensión universitaria, en un abanico amplio de temas, no lo hemos hecho solos, y esto es parte de la naturaleza de esta agenda, que es una agenda profundamente enraizada socialmente, impulsada desde el campo social, y que dialoga con el campo académico, o por lo menos queremos que eso se desarrolle y se proyecte, a eso que buscamos contribuir, y también a la discusión social del conocimiento que podemos generar, el uso social de ese conocimiento por parte de distintos actores, incluidos quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones en el campo de la política pública. Desde nuestra perspectiva, sin este enlace entre conocimiento y política, entre conocimiento e intervención profesional, entre conocimiento y acción social, perdería sentido nuestro quehacer como universitarias y universitarios. Entonces, estamos muy felices de celebrar estos 25 años, de una agenda que acá la comenzamos en septiembre del 99, con cuatro docentes voluntarios, que éramos docentes de esta casa de estudios, pero que impulsamos la creación de un espacio, que en aquel momento se llamó Cátedra Libre, en Salud Reproductiva, Sexualidad y Género, y que el Consejo de Facultad de Psicología aprobó en su momento, pero no la adoptó de recursos presupuestales, con lo cual era desde los márgenes, tratar de ir generando un espacio institucional, en una universidad que tampoco tenía muchos espacios que se abocaran a los estudios de género, más bien, muy poquitos, y que tal vez este fue uno de los primeros, junto con un grupo en Facultad de Ciencias Sociales. Y desde entonces ahora, bueno, ustedes verán allí, esos son los compañeros que integran el programa, 23 compañeros, 24 compañeros más, estudiantes de grado y posgrado que no están allí, la mayoría de estos compañeros son compañeros docentes presupuestados, es decir, forman parte de la plantilla estable de esta universidad, y algunos pocos son parte, sus cargos se sostienen por el acuerdo con contrapartes muy importantes, que forman parte de ese capital de lazos que hemos generado en estos años, de trabajo mancomunado con actores de distinta naturaleza, hoy en esta mesa nos acompañan colegas que forman parte de tres agencias del Sistema de Naciones Unidas, Juan José Meré del Fondo de Población de Naciones Unidas, Ernesto Fernández Polkuch de UNESCO, y Are Izquierdo, y el segundo, no te lo voy a pronunciar, ¿cómo es que se llama? Char Char, algo así, de la Organización Panamericana de la Salud, su segundo apellido, primero para el segundo para nosotros, es muy complicado de pronunciar, de la Organización Panamericana de la Salud, que son tres espacios con los que hace tiempo interactuamos, pero que en particular en el marco de estos 25 años y de este encuentro, son socios muy importantes. Entonces en estas palabras de bienvenida breves, decirles que vamos a tener unos dos días de trabajo intensos, en un encuentro que concitó el interés de 390 personas que se inscribieron, eso no significa que tengamos a 390 personas en sala permanentemente, pero bueno, fue la voluntad de 390 personas inscribirse al encuentro, y un concurso de buenas prácticas en educación integral de la sexualidad, que convocó 23 propuestas. Y esto es algo muy importante a señalar, porque estas propuestas dan cuenta del trabajo de docentes y de otros educadores en espacios no formales, que desarrollan intervenciones en educación integral de la sexualidad, con niñas, con niños, con adolescentes, que tienen cosas buenas para mostrar, que tienen cosas buenas para compartir, y de las cuales podemos aprender colectivamente, extraer lecciones, replicarlas en otros contextos, en fin. A todos quienes presentaron sus propuestas, muy contentos de haberlas recibido, ustedes tienen afuera un banner con todas las propuestas que se han presentado, pero también tenemos un video que vamos a ir mostrando a lo largo de este encuentro, son de los contenidos que van a estar circulando a lo largo de estos dos días, bueno, son los videos que presentaron, que nos enviaron quienes presentaron 23 propuestas, más allá de cuáles fueron las que el jurado que invitamos a evaluar estas propuestas, finalmente decidió calificar como aquellas mejores prácticas, dentro de esas muy buenas prácticas todas, que se presentaron. Un especial agradecimiento al jurado que participó, que se tomó esa tarea en muy corto tiempo, de evaluar las propuestas, y de hacerlo con todo el compromiso que ello implica, y con todo el rigor que ello implica, a Are Izquierdo, a Ana Monza, a Patricia Píriz, y a Diego Rossi. Para todos ellos, muchas gracias por su trabajo. En la página web del encuentro y del concurso está la información de las 23 prácticas, está la información del jurado, hay una presentación de cada uno de ellos, para que ustedes también se familiaricen con quienes han sido los que integraron esta, a quienes invitamos a integrar al jurado en esta oportunidad. Anoche tuvimos dos cuestiones más que querías señalar, porque forma parte de esta cuestión de tejer redes, tejer vínculos interinstitucionales. El encuentro tiene tres avales, que para nosotros son importantes, muy importantes. Un aval de la ANEP, que en el día de ayer, además, nos informaron que los docentes que participan del encuentro, su día de trabajo será considerado, no sé exactamente cómo es la formulación, pero bueno, será tomado en cuenta en la medida que asistan al encuentro como un día de trabajo, esa es la expresión más correcta, este encuentro tiene aval de la Intendencia de Montevideo, y tiene aval del Ministerio de Educación y Cultura. Con estas tres instituciones, hemos trabajado en el marco de algunos de nuestros proyectos, vinculados al campo de la educación sexual integral, en particular dos de esos proyectos que hoy presentaremos resultados, que son el proyecto Si yo fuera Juan, una intervención educativa para involucrar a los varones adolescentes en la prevención del embarazo no intencional, que está inspirado y trabajado en coordinación con la Universidad de Queens, y con la profesora María Lojan, que nos acompaña en el día de hoy, a quien agradecemos muy especialmente, ustedes tendrán la oportunidad de escucharla en la tarde de hoy, en su conferencia, y el proyecto Enred sobre entornos digitales y socialización sexual de adolescentes, que coordina nuestro compañero Pablo López, y que también parte del equipo forma parte de ese proyecto. Estos dos proyectos se trabajan mancomunadamente con estos actores, a los que les hice mención, y ellos acompañan esta iniciativa del Encuentro Nacional. Por lo tanto, bueno, tenemos la expectativa de que este sea un espacio de intercambio, donde se puedan generar lazos de trabajo, fortalecer los que ya existen, crear nuevos, que sea una usina de nuevas ideas, que nos ayude a reforzar nuestros vínculos para empujar esta agenda tan necesaria de ser fortalecida y de ser impulsada en el marco de las políticas públicas, pero también en la defensa social de esta agenda. Y en un contexto global y regional, que también hay que tener presente, donde esta agenda tiene riesgos, amenazas de ser desarrollada y fortalecida. Y no podemos estar desatentos a ese escenario, sino muy por el contrario, muy vigilantes de que logremos consolidar y avanzar en la agenda de los derechos humanos en general, la igualdad de género en particular, y el derecho a la educación integral de la sexualidad, que es lo que hoy nos convoca en este espacio. Así que muchas gracias, y le doy la palabra a Ernesto Fernández Poepuch. Al azar, me tocó a mí. Gracias. Gracias, Marta. Bueno, gracias Ale. Buenos días a todas y todos. Acá mis colegas, Juan José, Are. Pero Ale, especialmente tu energía y tu capacidad de movilización de gente. La verdad que está buenísimo pensar un evento basado en buenas prácticas, ¿no? Que, capaz que estamos en un momento internacional, justo lo decías al final, ¿no? Muy complicado, donde hablar de educación sexual integral en la región, en muchos países vecinos, está casi vedado en algún punto, o está reformulado de maneras, diferentes que no remiten al concepto original. Entonces, que acá estemos celebrando 25 años de la cátedra libre, ¿no? Habla un montón del esfuerzo de Alejandre, de todos los colegas y las colegas, de la Facultad de Psicología, del Audelari, sobre todo de Uruguay, como un espacio donde, un país donde se puede conversar abiertamente y democráticamente y, además, no solamente se puede conversar, sino que se puede tener buenas prácticas y se puede mostrar, y se puede mostrar con orgullo las buenas prácticas de educación sexual integral. Y, realmente, desde la perspectiva, lo que decíamos en el título de hoy de los derechos humanos, y yo agregaría de cómo se marca la educación sexual integral en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, la meta 4.7, que es del objetivo de educación, ¿no es cierto? La meta 3.7 del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, la meta 5.6 de asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, derechos reproductivos, es decir, de alguna manera, desde las distintas perspectivas que también están representadas acá en las agencias colegas que estamos acá del sistema, UNFPA, OPSMS y UNESCO, el tema de la educación sexual integral es transversal en gran medida a la gente, y tiene que ver justamente con la igualdad de género, con la educación, con la salud. Y por eso creo que, Ale, tenés todo este apoyo de Naciones Unidas, si me permito hablar acá por mis colegas, pero creo que es fundamental tener actividades e iniciativas y cátedras como esta para que, de alguna manera, integrarse a ese objetivo del país. Porque a veces la Agenda 2030 es vista como una agenda de Naciones Unidas, pero no es así, es la agenda de los países que se pusieron de acuerdo en que esta sería la agenda. Y sobre todo, incorporando esta línea entre generación de conocimiento y la sociedad y la toma de decisiones políticas. donde ahí me parece que le da un valor extra al trabajo de la cátedra y a eventos como este, donde no solamente estamos hablando de generar conocimiento, también estamos haciendo conocimiento aplicado, investigación básica, investigación aplicada, desarrollo experimental, que podrían ser las buenas prácticas que se discuten en estos días, y que generan esa evidencia para poder efectivamente mejorar las políticas públicas, informar las políticas públicas y tener un impacto sobre el total de la sociedad. Entonces, no mucho más para decir, agradecerles muchísimo por esto, por la oportunidad de acompañarlas y acompañarlos y desearles lo mejor y tratar de, voy a tratar de prestar la mayor atención posible, mis colegas van a estar durante estos días, pero bueno, desearles lo mejor estos dos días. Gracias. ¿Se me escucha? ¿Ahora sí? ¿Ahora mejor? ¿Así? Dale. Vale. Bueno, gracias Alejandra y antes que nada mandarles a todas y todos un afectuoso saludo de mi jefa, María Dolores Pérez Rosales, la representante interina de la OPS acá en Uruguay, que desafortunadamente no puede estar. Y luego, en nombre de la OPS, agradecer a los y las organizadores de este importante encuentro por la invitación, pero más importante, agradecerles por organizar el encuentro y este y en las últimas semanas en el marco de los 25 años, que toca felicitarles por el aniversario. Bueno, en lo personal y habiendo trabajado temas de género, derechos humanos y determinantes sociales, como Juan sabe, en varios países encontrarse en Uruguay es un lujo. Es un lujo porque comparativamente está muy avanzado en estos temas respecto a la región y también fuera de ella. No obstante, en Uruguay, como en todas partes, hay bastante camino aún por recorrer en temas de igualdad de género, de violencia de género, salud, diversidades, salud sexual y reproductiva, determinantes sociales más en general. Yo hablo mucho de determinantes sociales porque vengo de un campo de salud. La educación integral de la sexualidad reúne a todos estos elementos, como dije, viniendo de la OPS, pensamos que una buena EIS, y voy a seguir diciendo EIS para no tener que extenderme, es clave en un contexto de promoción de salud en toda la población. Como lo es para romper mala praxis cultural o de otro tipo, opiniones y creencias sin fundamento, y en fin, lo es para el bien de la salud física y socioemocional de todas y todos. Dicho esto, y recordando que el acceso a la educación y a la salud son derechos humanos, al menos en teoría son infranqueables, quisiera resaltar tres elementos importantes a tener en cuenta durante estos dos días. la EIS debe ser inclusiva e incluyente, y con esto quiero decir que tiene que englobar a la población respetando y adaptándose a las diversidades, culturas, orientaciones, condiciones y capacidades de las personas, sin dejar atrás a las y los que puedan tener alguna discapacidad o que no sean o estén seguros de ser chico o chica, binaria, cis, etc. Por lo tanto, para compartir una anécdota personal, no limitarse con poner condones en bananas, como fue en mi caso con ES, porque de integral no tenía nada, hace unos 25 años, en Noruega. Segundo punto es que debería ser muy inter, intergeneracional, interinstitucional, sectorial, cultural y bueno, integral. Nos gustan mucho en las Naciones Unidas las palabras que empiezan con la palabra inter. El punto clave, creo yo, es que la EIS no debe reducirse a ser un cursillo aislado para los niños y las niñas en un espacio temporal acotado, desconectado de las demás actividades, sino que debe ser un abordaje comprensivo, y en inglés esa palabra está comprehensive, e integral en la formación de las personas. y además de inter, debe ser trans, transversal, o sea, debe interactuar con y atravesar las demás actividades escolares y o educativas más en general, promoviendo una sexualidad positiva y una salud sexual consciente y sana. Finalmente, y el elemento tal vez más puntual en cuanto a la EIS y en la promoción de la salud donde vengo yo y ampliando así la mirada un poco es que hay que incluir a los varones, a los chicos, a los hombres. La masculinidad y su relación con salud y la sexualidad y no olvidarnos del machismo, que a veces no se quiere decir esa palabra, pero yo creo que es importante. y ayer durante el lanzamiento de la cátedra UNESCO sobre igualdad de género y masculinidades se habló de esto, así que yo no voy a intentar repetir cosas dicho por personas mucho más capacitadas que yo que están aquí en el aula, pero sí quiero subrayar un mensaje que nos presentó ayer la doctora Lohan, es que no tendremos igualdad de género si no incluimos a los chicos, a los varones, ¿no? Ni tampoco, y hay agregación mía, no tendríamos E y S de calidad ni tampoco los derechos humanos respetados en su plenitud si no incluimos a los chicos y a los hombres. Ya voy terminando, ¿eh? Y todo esto hay que incluir también las masculinidades y las diversidades dentro de ellas, promoviendo así culturas y prácticas saludables. El machismo o las expectativas culturales nocivas de cómo ser hombre es un determinante importantísimo para resultados muy negativos, muy adversos en salud, tanto para el hombre, como ya hemos hablado en otras ocasiones, y claramente para la mujer. Por lo tanto, la E y S tiene un rol importante para jugar en mejorar estas circunstancias y promover para todos y todas relaciones sanas, sexualidades positivas y en la base una muy buena salud para todos. Y siguiendo este último punto, ya voy terminando de verdad, quisiera resaltar la importante y muy buena labor del equipo del proyecto Si Yo Fuera Juan, en distintos lugares del aula y acá, que llevamos desde la OPS apoyando los últimos tres años. Lo dejo con eso, deseo a todos éxito, a todas y todos en estos dos días y a todas y todos que trabajan para una mejor E y S en el Uruguay. Bueno, Ari, admiro tu sistematicidad para Sí. Lo tenemos que hacer en Noruega. Sí. Por lo menos pedir la nacionalidad. Bueno, buenos días a todas y todos. Este, es un gusto para el Fondo de Población de Naciones Unidas obviamente estar en esta casa con este equipo. Estamos en casa y bueno, traigo también el saludo de nuestro jefe de oficina, Fernando Filgueira, que va a estar aquí muy bien representado y está permanentemente UNFPA representado por nuestra querida colega Valeria Ramos que es de esta casa, sale de este fantástico programa que nació con la Cátedra Libre y por una razón muy sencilla, porque la educación sexual forma parte del mandato de UNFPA. Es parte integral de su ADN como lo es de del programa Género, Sexualidad y Salud Sexual y Reproductiva, porque las raíces de nuestras de nuestras acciones residen en el Cairo, residen en Beijing, se renovaron con el consenso de Montevideo, o sea, con esa agenda de derechos sexuales y reproductivos e igualdad de género que es la que sustenta todas nuestras acciones. Entonces, hablar de educación sexual integral, lo traía Ari, lo traía Ernesto, es hablar de la condición de posibilidad del ejercicio pleno de esos derechos como derechos ciudadanos de cada persona en su diversidad, en sus contextos particulares. Lo que todos y todas que están aquí hoy, que han aquí y a través del streaming y que han y que están contribuyendo cotidianamente a la práctica de la educación sexual, están generando las condiciones de esas subjetividades que todos queremos, empáticas, más igualitarias, menos violentas, más saludables, más felices, más placenteras. Entonces, para el Fondo de Población es una componente central del mandato y también es una, yo diría, un componente estratégico, porque hoy festejamos, como muy bien decía Ari, los 25 años de lo que en aquel momento, en el 99, era la cátedra con cuatro compañeros, que podemos decir los nombres así de corrido, yo era un chiquilín en aquel momento, pero me acuerdo saliendo en secundaria y estamos festejando también los 20 años de UNFPA, que cinco años después se abrió la oficina en el 2004 y desde ese momento por esta manera de entender común los derechos humanos, el género, la masculinidad, los derechos de las personas LGBT, la educación sexual, es que tenemos una alianza estratégica, va a quedar grabado, pero yo dije en aquel momento, en otro evento, también festejando, que es casi como una unión libre, que ha dado entre UNFPA y el programa, que ha dado muchos retoños, ha dado muchos, este, muchos efectos positivos, porque es una alianza que produce conocimiento y lo voy a decir porque Alejandra lo dice con mucha humildad, pero me voy a referir solo a los últimos meses o los últimos años, acá ha nacido, se ha impulsado la primera encuesta sobre prácticas sexuales con una muestra representativa de todos los uruguayos y las uruguayas, algo inédito, acá ha nacido la mirada sobre la sexualidad expresada en el escenario virtual y todo lo que trae de consecuencias positivas y negativas, pero que hay que tenerlas en cuenta en la vida de los niños, las niñas y los adolescentes, aquí ha nacido esa herramienta, esa adaptación creativa fantástica del Si yo fuera Juan, acá se han generado las bases para esa cátedra inédita que va a ser irradiadora de efectos positivos en la región sobre género y masculinidades, podríamos decir nació el curso de educación el curso de salud y diversidad sexual o la herramienta fantástica que representa este dispositivo para acompañar las disidencias a sus familiares a sus amigos para transitar procesos saludables y felices entonces ¿cómo no va a ser una alianza estratégica una unión libre duradera entre el fondo de población las agencias y el programa? ¿por qué genera efectos de abogacía efectos de convencimiento de que la educación sexual integral es una herramienta de ciudadanía es una herramienta de construcción de subjetividades diferentes que combaten el machismo que cuestionan las pautas sexistas que contradicen las normas dominantes violentas entonces es todo beneficio tanto para el fondo de población para las agencias que nos acompañan y para la ciudadanía toda y voy a decir una palabrita sobre la audiencia se puede generar la ley de educación e instaurar la educación sexual obligatoria se puede hablar de la ley de salud sexual y reproductiva la ley de violencia basada en género la ley integral para personas trans todas atravesadas por esta necesidad de la educación sexual pero quien lleva adelante quien hace carne esas políticas públicas son ustedes los que están acá y los que están a través del streaming con sus prácticas cotidianas en la educación formal en la educación no formal en los clubes de jóvenes en los espacios educativos barriales o comunitarios allí se construye la educación sexual entonces este concurso es un pretexto un pretexto para que ustedes muestren lo que hacen muestren las innovaciones muestren las dificultades en los contextos en los que están y muestren las herramientas creativas que han puesto en marcha para poder lograr los resultados con esos niños niñas adolescentes o adultos y retomo la conversación que se lo dije así que no la traiciono la conversación con mi querida colega Patricia Pibel que me decía que dificultades tenemos para los uruguayos mostrar lo que estamos haciendo y ella sabe de decenas de otros otras 23 o 46 propuestas que a veces han tenido reparos en presentarse porque tal vez piensan que no es valioso y voy a hacer como ella dijo como hace con sus colegas muestren lo que hacen porque al mostrar lo que hacen muestran la pertinencia de la educación sexual la necesidad de la educación sexual para que nadie se haga el distraído ni la distraída y mire para los contextos regionales que acabamos de que acaban de señalar mis colegas que son riesgos y amenazas a la ciudadanía y a la capacidad de generar condiciones para el derecho a ser a ser y vivir mi género mi orientación mis prácticas afectivas y sexuales como lo entiendo en el pleno respeto de todos y de todas entonces es reconocimiento a todos los que se han presentado reconocimiento a todos los que no se han presentado a todos los equipos y decirles anímense a mostrar porque de ustedes aprendemos muchas gracias bueno muchas gracias a los tres y damos paso a la siguiente sesión perfecto me dicen que tenemos unos minutos de retraso no también las recuerdo porque claramente me iba a quedar algo más para decir que en los como decía Alejandra vamos a estar mostrando los videos que nos enviaron las prácticas del concurso de buenas prácticas de las 23 prácticas así que los invitamos en los cortes en los cortecitos para café a agarrar un café a comer algo rico y a venir a ver los videos que van a estar proyectándose acá en el aula magna en los cortes ahora damos paso a la siguiente mesa titulada la EIS un siglo de historia en Uruguay bueno muy buenos días mi nombre es Valeria Ramos integro la oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas acá en Uruguay y decirles que estoy muy contenta de estar acá festejando el cumpleaños como decía Juan de 20 años imagínense y también sintiéndome parte como también decía Juan del otro cumpleaños de 25 porque en el 2003 cuando yo era una chiquilina una piba me presenté un llamado de colaborador honoraria para entrar al programa y había dos lugares y cuando supe que quedé seleccionada era como haberme sacado el 5 de oro para venir a trabajar gratis a la facultad estaba feliz de la vida porque era venir a esa facultad donde yo había agresado hacia un par de años y en donde nunca nadie me había hablado de educación sexual cuando yo en realidad quería trabajar en esto entonces tuve que formarme por fuera de la facultad pero entonces venir a trabajar estos temas a mi casa de estudio y además poder trabajar al lado de Alejandra López de Carlos Guida y de los compañeros que estaban que para mi eran referentes en el tema y siguen siendo era algo que realmente estaba muy contenta así que también soy parte de este doble cumpleaños y es un gustazo compartir la mesa con Liliana Bracincas con Diego Rossi también compañera y compañero de ruta en todos estos años con quienes hemos trabajado desde distintos lugares donde hay una historia compartida Liliana sin duda que es una de las feministas con mayor trayectoria en este país directora de la ONG Salud y Mujer en el Uruguay MISU y en esto de hacer historia que es lo que proponemos en esta mesa bueno Liliana ha sido parte y es parte de muchas de las de los debates internacionales y regionales respecto a los derechos sexuales y reproductivos la educación sexual y siempre ha trabajado desde MISU en este lugar del monitoreo ciudadano de la importancia de que para que las leyes estén y las políticas estén haya una sociedad civil organizada monitoreando pero también como decimos siempre Uruguay tiene las leyes que tiene y las políticas que tiene también porque ha habido un movimiento de mujeres y de la diversidad sexual que ha reclamado que ha reivindicado y que sus acciones han dado también estos frutos y Diego bueno un directo protagonista también de esta historia toda una vida en la ANEP una vida profesional casi que dedicada a la educación sexual ha participado en varios de los programas fue coordinador del programa de educación sexual de la ANEP y hoy desde Flaxo Argentina que es socio regional de UNFPA para trabajar en el tema de educación sexual a nivel de toda Latinoamérica ha tenido la posibilidad y tiene de ver la región ha participado en una serie de estados del arte de la educación sexual en Latinoamérica que el UNFPA hace que ya lleva seis ediciones que Uruguay ha reportado en las seis ediciones a este estado del arte y también está trabajando con varios países de la región con nosotros también voy a pasar dos chivos me vino ahora a la mente uno el curso de las orientaciones saben que ANEP sacó las orientaciones de educación sexual en mayo en octubre lanzaremos el curso con el plan CEIBAL Flaxo Facultad de Psicología UNESCO y nosotros en la plataforma de CEIBAL el curso de educación sexual de las orientaciones para todo el sistema educativo inicial primaria y media y dos ayer de noche también hasta cada Gloria Canclini 25 de septiembre al mediodía lanzamos el mapa de ruta del abordaje al embarazo en niñas y adolescentes en educación primaria y educación media ya esto fue a ser de noche que el consejo nos dijo que Virginia podía así que el 25 de septiembre al mediodía ya recibirán la información volviendo a lo que estábamos hablando Diego tiene esa mirada entonces desde lo regional y nos parecía que era muy importante poder que estuvieran acá en la mesa de hoy queríamos empezar este este encuentro haciendo historia ¿no? en esto de que todos los que estamos acá y trabajamos en educación sexual siempre estamos con ir para atrás a ver la educación sexual bueno Are lo trajo las bananas los condones en bananas que colocaba en Noruega cuando tú no se remitió a su propia educación sexual el análisis de la implicancia de dónde venimos tanto el librito que trabajamos con los nenes chiquitos de dónde venimos como esto de dónde venimos entonces este porque nos parece importante juntarnos hoy en el 2024 pero sabiendo que en este país hace más de 100 años que venimos juntándonos para para trabajar en esta agenda que hay otros que estuvieron antes y otras este trabajando en esta agenda y queríamos entonces empezar haciendo historia para también desde allí compartir lo que hoy este estamos haciendo para eso también queríamos llevar con un material que es este material que les dimos que es una línea de tiempo de la educación sexual en Uruguay que la hicimos con Alejandra López con la colaboración de Diego este y con la colaboración de Silvana Garré que hoy no puede estar acá este pero que como ustedes saben Silvana le dedicó su tesis de doctorado a estudiar la educación sexual en el siglo pasado y que hay un libro de eso y de hecho ella nos escribió este nosotros insistimos lo importante que pudiera venir pero bueno está en otro país con una diferencia horaria complicada hasta para poder hacer una presentación a distancia pero escribió cuatro páginas que las vamos a dejar colgadas en la web para compartir con ustedes para compartir este lo que ella trajo y yo voy a leer algunos de los párrafos de esas páginas este ahora en esta presentación y bueno y Silvana también colaboró con la elaboración de esta guía y Jorge Zurraco que fue quien apoyó todo el diseño este y edición pero también el asesoramiento porque no es fácil este hacer una historia reconstruir una historia de más de 100 años en donde hay años con mucha producción y años con nada este en donde cuando empezamos con Alejandra a trabajar en la línea de tiempo dijimos bueno lluvia ideas tiramos hitos y después recortamos le mandamos a Jorge un primer borrador de 75 y nos dijo pará pueden poner 23 arriba 23 abajo recorten este no entra no sé que hagan no sé una sábana de dos plazas en la línea de tiempo 75 no entonces ahí era bueno cómo recortar cómo bajar cómo y ese fue un trabajo muy importante que hicimos con Jorge entonces contarles un poquito de esta línea como ustedes tienen ahí primero que nada es una línea de la educación sexual en el sistema educativo uruguayo hay otra línea para hacer de la educación sexual en la comunidad la no formal la fuera de la escuela la que nombramos de tantas formas hacer esa línea no llegábamos no llegábamos porque para el sistema educativo teníamos algunas herramientas para hacerla Silvana nos había facilitado la tarea teníamos un libro que podíamos de allí sacar todos los hitos del siglo pasado ya para los hitos de este siglo teníamos que ir a buscar algunos lados a la memoria nuestra ahí dijimos Diego a ver lee esto y decinos y decinos todo lo que nos estamos olvidando fue como reconstruir haciendo memoria y yendo a distintos documentos pero eso no lo podemos hacer con la educación no formal está más dispersa aún esa información si tenemos y a propósito de esto me di cuenta que nosotros tenemos este 20 años sistematizados de políticas este en derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes en este país en dos libros hechos con esta cátedra con esta cátedra me fui con el programa este y y que tenemos del CAIR o sea del 95 al 2014 y ahí me di cuenta que el año que viene tenemos que hacer el tercer libro porque ya pasaron de vuelta 10 años entonces ahí completamos los 30 de ahí una vez que tengamos eso y otras cosas porque ahí no necesariamente está todo lo que se hace con niños y niñas en educación sexual podremos tener este la otra línea de tiempo que tiene otra historia para contar pero en definitiva esta línea primero que nada hacer ese recorte es del sistema educativo uruguayo y esta línea ahora les voy a explicar un poquito cómo la hicimos y qué es lo que recortó y como un instrumento que obviamente no da cuenta de todo lo que hay atrás de esa línea pero que pero por qué una línea por qué más allá de esto de la historia y la implicancia y de dónde venimos era visualicemos y coloquemos en un solo documento todo lo que tenemos porque también muchas veces pasa Alejandra le pasa a los compañeros de la cátedra cuando un estudiante quiere hacer algo viene a preguntar de dónde saca o a mí me preguntan muchos de un ¿hay algún material donde yo lea dónde está la historia? ¿en qué están? ¿en qué está la educación sexual? a veces gente que entonces dijimos bueno lleguemos con un material que sistematice que ordene va a haber una versión electrónica colgada a partir de la semana que viene que tiene hipervínculos de todo lo que tiene hipervínculos que les va a permitir ver la línea y entrar y eso los va a llevar a la ley a la web tal al documento no sé qué entonces por eso una línea de tiempo es una herramienta que ya el propio Jorge había trabajado en otras líneas que tiene Uruguay de salud sexual y reproductiva diversidad sexual juventud género y que es importante como ver esta historia pensar en estos primeros sitios que ustedes ven ahí y verlo en clave histórica para eso quiero leer dos párrafos de lo que nos mandaba Silvana que dice así la educación sexual como formulación ha convocado múltiples sentidos distantes unos de otros para los que debatían a principios del siglo XX la educación sexual significaba educación de la voluntad y el carácter para poder controlar a los instintos peligrosos para otros era instruir en el valor la castidad también a sinónimo de prevención de la sífilis unos años después pasa a significar el conocimiento de la vida en sociedad de las hormigas o la reproducción de las algas a mediados del siglo XX la educación sexual supone vigilar de cerca la aparición de graves desviaciones sexuales que no se definen y que a los docentes seguramente les resultaba difícil detectar con las distancias esperables los sentidos que aparecen en las propuestas realizadas en los 90 y en el 2000 en el ámbito de la educación pública cambian sustancialmente respecto a los planteos anteriores en tres sentidos primero porque comparten definiciones amplias sobre la sexualidad que no la restringen a la reproducción al modelo de la naturaleza segundo porque se fundamentan en un conjunto amplio de saberes y disciplinas y tercero porque ya no apelan a verdades reveladas para justificarse estas propuestas lograron desde estrategias distintas formular y fundamentar sus modelos de educación sexual sin apelar a una verdad sino construyendo desde una posición de incertidumbre que no por casualidad es la base de la construcción del conocimiento cuando vemos esa línea vemos esto yo escuchaba a las que estaban sentadas atrás mío cuando leían el problema del sexo cuando en 1922 aparece el primer proyecto de ley de educación sexual pensando en una educación sexual obligatoria para los varones no para las mujeres cuando Paulina Luisi feminista maestra médica plantea en 1919 la educación sexual implementan después educación sexual pero que Paulina la pensaba para todo el sistema educativo no se la llevaron como pasa tantas veces y dijeron bueno está bien para las escuelas normales para la formación de los docentes pero no necesariamente para todo el sistema y así podemos seguir con viendo este toda esta esta línea cómo está cómo cómo la pensamos como que es lo que ustedes que ya la están viendo ¿no? pero los recortes que tuvimos que hacer en la parte de arriba este en azul vamos a poner este decidimos ir por hitos que reflejan políticas públicas planes estrategias orientadas a incorporar la educación sexual algunos son hitos y otros son hitos que llevan años ¿no? cuando uno mira el primer proyecto de 1926 a 1930 después el plan Clemente Estable las escuelas rurales el programa de los 90 el de este año la transformación educativa en donde no hay más programa pero en realidad siguen algunas cuestiones están las orientaciones la sexualidad la educación sexual como un eje transversal abajo que ven en naranja y en verde y si son daltónicos no pues mi jefe es daltónico entonces eso hace que todo el tiempo pienso en los daltónicos porque cuando le digo colores me dice ¿qué es esto? ¿de qué me hablas? bueno entonces este el naranja y el verde que es que es dos dos cuestiones producción de conocimiento y había mucha cosa entonces tuvimos que hacer un recorte producción de conocimiento con participación de la ANEP decidimos recortar por ahí y en lo posible publicado y por otro lado iniciativas parlamentarias compromisos internacionales legislación nacional también allí y hay un pie de página porque no entraba todo en la línea que son materiales educativos materiales educativos hechos por la ANEP o por otras organizaciones en coordinación con la ANEP entonces esa es un poco la lógica esta línea de tiempo no da cuenta de todo lo que se hizo hay aspectos de la línea documentos que incluso hemos hecho nosotros de hecho hubo un monitoreo en 2019 que hizo MISU con apoyo nuestro que no fue publicado pero sí entregado a las actuales administraciones autoridades de la ANEP y otras consultorías que hemos hecho que tampoco están en artículos académicos porque muchas personas han hecho artículos y tesis de estos temas eso quedó por fuera pero bueno eso fueron como los recortes por lo tanto decirles que esta línea no muestra todo lo que hay pero muestra parte y sin duda esta línea no es lineal atrás de cada una de estas cuestiones hay una historia enorme de lo que hablaban en la mesa de apertura de disputas de discusiones de planes que se bajan de cosas que se sacan de hasta último momento digo hasta el momento en la historia hasta recientemente que la U2C que le ponemos la materia que no le ponemos que bajamos de CFE que sacamos el seminario obligatorio que lo dejamos y es como no cómo van a hacer eso entonces es como constantemente y entonces queda y se saca un documento con orientaciones y se va a hacer un curso entonces constantemente es como esta historia de controversias de disputas que la línea quizás tampoco lo refleja en este sentido dos cositas para finalizar con algunos párrafos de Silvana reconocer como ya dijeron en la mesa de apertura que esto si bien es una línea del sistema educativo uruguayo es una historia de muchas instituciones y de diversidad de actores porque esto no es posible sin trabajar de manera mancomunada desde la sociedad civil organizada las instituciones del Estado la academia la cooperación internacional el parlamento y sumarme a las palabras de Juan de mi compañero Juan que el reconocimiento lo ponemos en la línea el reconocer a que todo esto se hace carne en las escuelas en los liceos en los clubes de niños en esos docentes y en esos educadores que pase lo que pase trabajan en este tema yo me acuerdo siempre de Beatriz Avero en esto de hacer historia que ella decía yo hice educación sexual en la dictadura yo hablaba de este tema en dictadura entonces están esos docentes a veces en la guerra con un palito pero ahí estando ahí trabajando en esto con las familias a veces que vienen explotando bombas del problema que tenemos en este país enorme con el abuso sexual hacia los niños las niñas y los adolescentes y muchas veces son los docentes los equipos interdisciplinarios que están en los centros educativos en los clubes de niños que trabajando estos temas detectan ven el tema y se angustian y hacen de todo y bueno un reconocimiento muy especial a quienes están en la primera línea haciendo esto todos los días y también a quienes están en la primera línea reivindicando esto también en las marchas estamos en septiembre la marcha de diversidad sexual que siempre tiene carteles por una educación sexual inclusiva para terminar quiero leerles algunas palabras de Silvana recorté algunos párrafos ella dice además de felicitar dice en la invitación a mirar hacia el pasado busqué mis propios archivos y me encontré con una nota que escribí para un diario en el año 2006 justo cuando se cumplían 100 años de la primera referencia que había encontrado sobre el tema la cita de comienzo pertenecía a Paulina Luisi al leer esa nota periodística me pregunté si yo misma seguía pensando igual que hace 18 años la nota se titulaba la educación sexual no tiene quien la escriba y comenzaba con una cita de Paulina de 1919 que decía hace 13 años en 1906 fue tildada revolucionaria y anarquista por haberme atrevido a proponer alguna de las autoridades desde la entonces dirección de instrucción pública la introducción de algunas nociones de enseñanza sexual en los programas de las escuelas normales y de tercer grado ni entonces de ahora he cejado mis esfuerzos es que ni las alabanzas me ensorbebecen ni me arredran las censuras y entonces Silvana dice bueno han transcurrido 18 años desde la publicación de la nota la educación sexual del sistema educativo formal en Uruguay ha registrado importantes avances con su institucionalización en 2006 esto fue resultado de políticas públicas nacionales y también consecuencia del cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el país a través de acuerdos y mecanismos aún con los avances registrados hay que señalar que la educación sexual sigue funcionando como un territorio de enfrentamientos entre diversos actores sociales y discursos que llevan siempre a otro lado la dinámica de las controversias que es propia tanto de la ciencia como de la democracia no puede hacer que se pierda el foco en los derechos conquistados no se puede volver atrás no se puede volver a un tiempo idílico que nunca existió como parecen pregonar los discursos antiderechos ¿cuáles son los fantasmas que convoca hoy la educación sexual? Judith Butler entiende que la teoría de género es la que convoca a los fantasmas actuales se pregunta cuántos miedos contemporáneos se esconden detrás del género ¿acaso el género las políticas identitarias las minorías sexuales el reclamo por la igualdad del matrimonio igualitario son una amenaza para la humanidad? si el género es el gran terror entonces ¿qué espacio ocupan las guerras los abusos sexuales los femicidios la violencia narco las migraciones fronzadas la explotación sexual infantil las condiciones de vida infrahumanas la trata de personas los problemas que acarrea el cambio climático ¿vuelve acaso a ser esa gran pantalla donde proyectar los temores de siempre? en este contexto nos dice Silvana me alegra saber que siempre habrá personas dispuestas a luchar por los derechos humanos la democracia y el conocimiento salud y felicito a todas las personas y organizaciones que a lo largo de los años han trabajado en la promoción y la defensa de la agenda de derechos construyendo los sentidos y las prácticas que garanticen a todas las personas sin distinción una vida plena y vivible muchas gracias Silvana y por acá me quedo muchas gracias y le doy la palabra a quien a Lilian muy bien adelante Lilian por haber llegado temprano me toca primero bueno buen día enorme gusto y enorme agradecimiento a Ale y a toda la cátedra por esta oportunidad de estar en esta mesa inaugural sin duda a través de Ale las felicitaciones por los 25 años a toda la cátedra cuando pasa el tiempo uno se da cuenta que forma parte de lo histórico ¿no? o sea estaba ahí con ellas cuando la cátedra empieza a abrirse espacio en una universidad resistente a estos temas y que hasta aún hoy los incorpora con tibiezas y no a la altura de los desafíos días que en los que estamos obviamente felicitar por este encuentro me hace acordar en las viejas épocas donde nos encontrábamos mucho para hablar de esto no quizás en estas aulas repletas si se parece mucho que la mayoría éramos mujeres y siempre lo fuimos en estos espacios bueno porque esta reivindicación va asociada a justamente a una lucha personal y colectiva que es recuperar nuestros cuerpos reivindicar nuestras sexualidades y realmente trabajar mucho para que no solas sean respetadas ni no violadas yo estoy impactada no sé ustedes por lo que ha pasado ahora en Francia con el caso Giselle que no sé si todos lo han seguido pero es el caso de una mujer de 72 años a las cuales durante 10 años su marido la drogó la sedó y en eso invitaba a hombres a violarla y hasta ahora se han encontrado 81 que participaron de eso y la excusa es que no sintieron que la estaban violando ni abusando porque el marido era lo que le convocaba a esa práctica quiero que sigan este debate porque además Giselle ha tenido algo que muchas veces ha sido muy difícil hacer y es que estos juicios sean públicos porque una siente que la vergüenza es de ella hay un hashtag hoy que está circulando y es que la vergüenza cambie de bando o sea gran parte del trabajo que tiene que ver con esta historia tiene que ver con cómo cambiamos estructuralmente justamente estas injusticias y desigualdades discriminaciones y estigmas que hemos tenido que padecer entre otras cosas porque la educación sexual ha sido resistida históricamente ni que hablar que felicito mucho este esfuerzo más allá de todos los problemas que decía Valeria de cómo juntar cien años en esto es un momento me parece a mí absolutamente necesario y oportuno cuando se banalizan los procesos cuando no se banalizan los conceptos cuando se vacía de contenido cuando la gente cree que empieza hoy cuando entró a cambiar las condiciones cuando perdemos noción de lo que significa más allá de que uno trate de hacerlo linealmente lo que significan las idas y vueltas de un proceso que va y viene y cuando uno cree que ya tenía superado ciertos debates se encuentra con que hoy tenemos que volver a abrir a reabrir y a discutir lo obvio y lo reobvio en ese sentido me parece que esto es un esfuerzo que se debe hacer el de sistematización de recuperación histórica de recuperación procesal y conceptual de lo que son hoy reivindicaciones que a veces pierden justamente su sentido histórico de derechos humanos y de demanda ciudadana y en esto quiero decir que nada de lo que está en esa línea hubiese sido posible si no hubiese ciudadanía organizada reclamándolo denunciando y proponiendo yo en el sentido y este quiero reivindicar entre otras cosas de los materiales que aparecen pero del trabajo que hemos hecho la conferencia que dio el maestro Soler hace unos años antes de fallecer y que nos cedió muy gentilmente para ser publicada en Hace Click diciendo que la educación no es solo un derecho humano sino que la educación además es la puerta de conciencia para saber que sos sujeto de derecho y que sos portador de otros derechos humanos tiene doble valor la educación y en ese sentido se inscribe la educación integral en sexualidad también no solo es importante para conocer y saber sino que es importante también para construirte como un sujeto consciente de sus derechos así que mi recomendación voy a hacer comentarios y recomendaciones en la medida de lo posible es que estos espacios se reproduzcan se sostengan se mantengan porque justamente este es un campo que ha ido construyéndose en esto que decía el representante de la OPS de manera inclusiva interinstitucional y transversal yo también después voy a agregarle otra condición que espero que adoptes en tus próximas intervenciones mi segunda mi segunda mi segunda mi segunda recomendación es sugerirles lo hice ayer para preparar esto sugerirles el ejercicio de revisar en la línea del tiempo cada quien cuando ingresa a este proceso como ingresa a este proceso con quien lo hace desde donde y para que porque para eso sirven las líneas no solo para reflejarlas en esto sirven para entender que sos parte de un proceso que empezó antes de que vos entraras y que por suerte va a seguir replicado y amplificado ojalá que nos vayamos cuando sea muy tarde no más tarde no ahora en ese sentido yo hice el ejercicio bueno cuando entre yo en esta línea y desde donde y con quien bueno yo lo hice desde la asociación uruguaya de planificación familiar desde el departamento de información y educación y lo tengo que decir con dolor que desde 1984 llevaba adelante Arnaldo Gómez y Elvira Lutz desde una conceptualización de que la planificación familiar no era una política de control natalista sino que la planificación familiar era la herramienta para poder ejercer la sexualidad independientemente de la reproducción y reivindicar que justamente la sexualidad fundamentalmente era para el placer y no para reproducirse y que los métodos anticonceptivos no podía ser un mecanismo de control gubernamental de la natalidad sino una herramienta fundamentalmente emancipadora y particularmente una herramienta emancipadora para el ejercicio de la sexualidad en quienes tenemos capacidad de gestar o sea ese fue el inicio de entender la diferencia entre los conceptos las intenciones aunque usemos los mismos términos planificación familiar en el mundo fue una herramienta muchas veces de control natalista que arrasó derechos humanos de poblaciones pobres indígenas y afro particularmente en nuestro continente o la anticoncepción como una herramienta liberadora se puede decir lo mismo pero si no se profundiza en cuáles son los cometidos objetivos de esa propuesta los resultados son diferentes también fui asistente de la sociedad uruguaya de sexología que fue la primera instancia en este país dirigida por Gastón Boero Flores Colombino Arnaldo Gomenzoro el Kipge Pons y la única mujer que ahí estaba y mandoneaba que era Elvira Luz desde ahí se hicieron los talleres y cursos para médicos y psicólogos que llegaban dos años sobre hablar de sexualidad justamente desde disciplinas que ni siquiera habían entrado en su currícula en su formación profesional y obviamente que desde 1983 lo hago desde el movimiento feminista con la casa de la mujer María Bella con toda una cantidad de cotidiano mujer bueno con todas ¿no? y esto tenía otro sentido y fue la de apropiarnos de nuestros cuerpos apropiarnos de nuestras sexualidades porque de nuestras sexualidades y capacidades reproductivas hablaban médicos jueces curas y militares y todos se sentían como hasta hoy con el derecho de saber mejor de nosotras que había que hacer con nuestros cuerpos y nuestras sexualidades o sea que para mí la educación sexual no es simplemente una dificultad de programas y políticas es un movimiento emancipador ha formado parte de lo que ha sido un proceso que hoy por suerte reclosiona que es justamente las mujeres sintiéndonos dueñas de nuestros cuerpos dueñas de nuestras decisiones reproductivas y pelearlo para ello así que yo debo haber formado parte de muchas de las instancias que ahí llevaron desde 1980 hasta acá los cambios normativos los cambios políticos los cambios programáticos y la demanda permanente insistente hasta aún hoy que la ciudadanía pelea por lo que desea a contrapelo de los gobiernos que muchas veces hacen con la mejor de la suerte lo que pueden entonces esta es una tensión que me parece fantástica que se siga reivindicando como una demanda ciudadana reivindicando como un acto de exigibilidad ciudadana cuando los programas no están o cuando las cosas no funcionan así que por lo tanto les exhorto hace uno algunos ¿no? como crics cuando empieza a decir ya pasaron tantos y no te puedo creer que estábamos acá pero es un buen ejercicio porque yo también a veces que me desespero cuando la gente cree que las cosas comienzan cuando uno entra ahí y se olvida de los procesos y muchas veces eso hace que esos procesos se empobrezcan y fácilmente sean reconceptualizados en un sentido contrario al cual fueron impulsos por último quiero decirles que en relación a la línea del tiempo más allá de las excusas y aclaraciones que hacía que hacía este Valeria sobre lo que no está a mí me parece que un trabajo que hay que hacer acá es la diferenciación conceptual porque no todo en esta línea es educación sexual integral como lo estamos planteando hoy esto muestra claramente cómo fue desde una intervención sanitarista controladora y disciplinante particularmente pensada para controlar enfermedades venéreas y la sexualidad placentera de las mujeres y esto se puede ver hasta en los títulos de lo que hay en planes y políticas a esta situación de hoy en donde entendemos que la educación integral en sexualidad además de un derecho además de una herramienta es imprescindible para realmente poder socializarnos como sujetos sexuados libres respetuosos placenteros y con responsabilidad reproductiva yo que trabajé años por la legalización del aborto yo quiero trabajar de acá en más por la responsabilidad de traer personas al mundo estoy harta de ver no solo el abuso sino la profunda inconsciencia de saber de saber que cuando vos traes un ser al mundo es una relación para toda la vida la única que yo he encontrado que es para toda la vida las otras van bien no te casas no te casas va veniste pero traer una persona al mundo es una enorme responsabilidad que hasta ahora ha cargado fundamentalmente sobre los hombros de las mujeres y si hay algo que yo incluiría a los varones en este proceso es hacerles responsables de su capacidad fecundativa porque hasta ahora lamentablemente tenemos índices entre que el 60% 80% de varones que se separan en una pareja también se divorcian de sus hijos y responsabilidades como padres así que por lo tanto esto sí me parece que es un desafío la precisión conceptual de lo que y uno ahí empieza a revisar y en cuenta cosas de lo que ya decíamos desde la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar en abril de 1987 ¿Cuál es la educación sexual que queremos? porque también bajo ese mismo nombre puede tener dos cometidos y decía el Spira Lutz en 1987 queremos una educación sexual liberadora y eso es lo que te propongo que este incorpores a lo demás de trans y todo eso liberadora de prejuicios y tabúes o realmente queremos una educación sexual consolidadora de esos prejuicios y tabúes y lamento mucho hoy que el el backlash sobre estos debates se centra en eso ¿Cuál es la dificultad política hoy en la región y también en nuestro país porque somos muy lindos para escribir programas pero después somos bastante problemáticos para implementarlos y que estos sean universales de calidad y efectivos ¿Cuál es el principal problema? Este los bandidos como lo llamos con el Sonia Correa le llamamos a los opositores y adversarios a esta agenda los bandidos los bandidos tienen muy claro que la educación es una herramienta emancipadora de los pueblos y que la educación sexual es realmente la herramienta para transformar en intolerable un ejercicio de la sexualidad que sigue siendo opresiva abusiva violenta y segregadora así que por lo tanto este sigue siendo un dilema que no hemos podido resolver en este siglo y espero que no nos lleve más un siglo más para hacerlo porque realmente esto forma parte hoy de la construcción de las sociedades que queremos y eso hace las diferencias reitero las felicitaciones realmente los los comino como dice alguien que rechaza muchas veces este proceso los comino realmente a volverle a dar a la educación integral sexual primero su lugar en el concepto de derechos sexuales y derechos reproductivos que sigue siendo de los derechos más cuestionados ¿no? los territorios más indisputa pero segundo entendiendo que esta también es una herramienta emancipadora de pueblos y personas así que encantada de estar en esta platea llena de gente y fundamentalmente gente joven y además sabiendo que esto no es solo teoría esto es praxis y en esa praxis es que también se rompen muchas veces los vínculos educativos porque todos somos sujetos interpelados desde nuestra sexualidad para hacer esta tarea docente muchísimas gracias y les deseo muchas gracias Lilian y muchas gracias por todo lo que dijiste que como siempre muy interesante pero esto de de que la línea te pase a tu línea ¿no? a mí también me pasó ayer cuando vi la línea impresa me acordé de cosas pero me fui inclusive a mi etapa de liceal en esto que les dije que soy una piba en los 90 yo iba al liceo y tuve el taller de los docentes en acción de los del programa de los 90 y me vi saliendo del liceo comentando que vos eras docente ¿habrá sido vos? bueno de repente el liceo Suárez el 7 para a ver le voy a decir yo hacía hasta que lo prohibió en el 90 una circular del CODICEN talleres para adolescentes de los liceos que eran extracurriculares y libres los hacíamos a veces en canchas de basquetbol y eran 250 en esos talleres maravillosos y esto es algo que también habría que recuperar recuperame la cosa esta y allá está Jorge Surraco ya le digo que en la electrónica le ponemos la circular del CODICEN mandarnos la circular del CODICEN y la vamos a poner este bueno cuando Diego me dio los talleres cuando yo era adolescente en el liceo Suárez y Patricia este no pero me vino a la mente ese taller me vi con 15 años saliendo del liceo comentando con amigos y recuerdo decir yo estaba ahí por decidir hacia dónde psicología educación era trabajar con niños niñas adolescentes y bueno no sé muy bien qué pero quiero trabajar en educación sexual y eso lo pensé después de esos talleres y hice el link demoré como 30 años en hacer el link cuando vi la línea del tiempo ayer cuando la tuve fuera de imprenta bueno muchas gracias Diego por los talleres que me diste hay varios este bueno muchas gracias Diego por estar acá adelante gracias bueno realmente un placer estar en estos en este encuentro yo recuerdo haber estado también en los 24 en los 20 años de celebración del programa así que realmente es un placer volver a encontrarnos esto de la de la línea del tiempo el otro día lo hablábamos no sé si con Lidiano con Valeria es como una película ¿no? ver la película no vemos la foto vemos la película de lo que pasó claro materialmente es imposible ver la película porque una película en un papel lo que estamos viendo son fotogramas de la película ¿no? vemos como fotos de determinados momentos de esa de esa película en la cual yo veo y me veo muchos de nosotros muchos de nosotros en esos fotogramas estamos y estamos como como extras como protagonistas como no sé la pareja técnicos desde diversos desde diversos roles y también rescatar esto que planteaba Lilian en relación a que a que uno piensa a veces que el cumpleaños empieza cuando uno llega y no se da cuenta que para que el cumpleaños tenga lugar hay gente que hizo la torta que tal vez hace dos días que está haciendo la torta hay gente que infló los globitos que colgó las guirnaldas o sea los cumpleaños no empiezan cuando uno llega hay mucha gente que trabajó que trabaja para que eso tenga lugar entonces me parece que tenemos que todos nosotros formamos parte de esa elaboración a veces el cumpleaños no sale como uno lo previó pero bueno es eso es esto de la construcción la construcción colectiva y me parece que es interesante esta línea ver esto ver lo que lo que tenemos lo que también fuimos parte lo que construimos lo que se está construyendo con los aciertos y con los errores en esa línea como bueno lo planteaba Lilian recién tal vez hay cosas que no hay hay cosas que hicimos mal hay cosas que tuvieron un impulso y tuvieron un freno parafraseando a Real de Asúa esto de avanzamos paramos nos quedamos en la retaguardia para poder después avanzar un poco más yo en esto lo que me ayudó me motivó cuando vi la línea del tiempo cuando participé en la línea del tiempo ver aquellas cosas que uno aprendió que dice bueno esto me parece que funciona que cuando nosotros vamos por acá esto esto tiene puede puede llegar a consolidar los temas de la de la educación sexual integral acá una anécdota me permito una anécdota por el tema de mi de mi edad cuando se instala el programa de educación sexual en la en el 2006 veníamos con la idea de como hoy hablaba alguien de los nombres de los programas el programa se iba a llamar programa integral programa como era Janine programa nacional de sexualidad como era que se llamaba antes sexual bueno era educación de la sexualidad en el codicén en el codicén la discusión en el codicén la discusión se dio y que se planteó que educación de la sexualidad era muy este revolucionario y que habíamos que teníamos que ponerle educación sexual al programa o sea como a veces también en los que entendemos que van a realizar una modificación a veces se quedan atrás y el nombre por ejemplo hoy sabemos que quedó nos quedó chicos tanto que de hecho lo fuimos cambiando hasta que ahora la ANEP le pone el nombre que tiene las orientaciones técnicas yo pensé cinco líneas que me parece que aprendimos y que es interesante rescatar uno es el y que lo nombraron todos aquí es el tema de la participación en realidad no podemos llegar consolidar una educación integral de la sexualidad si no hay una real participación de todos digo de la academia de la educación de la educación de la sociedad civil del estado de los docentes y de los estudiantes es cuando hacemos una propuesta de educación integral de la sexualidad decimos que la hacemos y no participan los estudiantes no es una propuesta de educación integral de la sexualidad podrá ser cualquier otra cosa pero no es una y tampoco dejando de lado a los docentes y también contar con las voces de todos y esto también uno hace cuenta de por ejemplo cuando se desarrolló en algún momento el programa de educación sexual aquí en Uruguay decíamos que llegábamos a todos y por ejemplo hacíamos materiales que las personas con discapacidad no les llegaba o sea que era mentira que les llegáramos a todos entonces cuando uno plantea esta cuestión de decir la educación integral de la sexualidad para todos y que con la participación de todos es esto es la real participación y otra otra cuestión que me parece que aprendimos es que y acá estoy viendo a compañeros del interior es que realmente tenemos que desarrollar propuestas de educación integral de la sexualidad que pasen las fronteras de Montevideo y que realmente se piense la educación integral de la sexualidad y se generen lugares de pensar la educación también en el interior porque a veces tenemos una visión de que todo pasa acá y todo el pienso está acá y a veces pues hay muchas las experiencias además llegaron experiencias del interior en las buenas prácticas y me parece que también generar motores lugares donde se piense donde se desarrolla se piensa la educación sexual en el interior también es importante otro tema que me parece que aprendimos es el tema de los abordajes y también lo planteaba Lilian y los compañeros entender que la educación integral de la sexualidad al menos en el ámbito educativo tiene que entrar en la lógica del ámbito educativo y es este no podemos pensar una educación integral de la sexualidad con alguien que viene a trabajar en la escuela el servicio de salud viene a trabajar porque hay un caso de una chica que quedó embarazada entonces el servicio de salud viene a trabajar en la escuela cuando en realidad tenemos que trabajar en forma coordinada tiene que ser un abordaje multicomponente interdisciplinario donde en realidad todos tengan una entre en esto de la de la lógica educativa este y esto también me hace leyendo porque yo tuve como Valeria y como Pablo nos envió el artículo de de la red en relación a la historia del Uruguay de la educación integral de la sexualidad en el Uruguay Silvana en algún lugar y los los memoriosos se acordarán de aquel programa de aquel libro que era escucha vive aprende escucha aprende y vive que en realidad era un muy buen material era un material interesante que también tuvo su freno pero en realidad lo que lo que allí plantea y lo que yo considero es que a veces estas propuestas que vienen sin un marco no establecidas dentro de un programa de un contexto son propuestas que están destinadas a a fracasar no me parece que lo interesante y lo que aprendimos es que decir tenemos que tener programas lineamientos en tener un un pienso en común y hacia dónde vamos todos en relación a este tema si no no tiene patas cortas digamos la la intervención que podamos llevar adelante otro punto que me entiendo que aprendimos al menos en este tiempo es que la formación docente tiene que ser vital para darle sostenibilidad a estos proyectos a estas intervenciones cuando hablo de formación docente hablo de formación docente y acá también de vuelta voy a traer a una persona que luchó mucho por el tema de la formación docente en educación sexual en Uruguay que recientemente falleció que es Beatriz Avero que Beatriz permanentemente distinguía y hacía en forma celosa decía nosotros no capacitamos en educación sexual nosotros tenemos que formar apelando a esto de decir una formación integral un cambio realmente que lo que desarrollamos lo que pensamos pase por nosotros y no solo nosotros pasar por ese curso por esa instancia de formación esa formación para mí es central la formación docente o de quien lleva adelante los temas de educación integral de la sexualidad es fundamental y no es una formación de unas pocas horas tiene que ser una formación profunda no vamos a tener una educación sexual de calidad si no apostamos a la formación de los que la van a implementar también dentro de estas lógicas educativas esa formación docente además tiene que ir con este también lo que planteaba hoy Alejandra la investigación la construcción de conocimiento eso me parece que es fundamental miren nosotros recién estamos haciendo con un falacro estamos haciendo una búsqueda de evidencias en relación a cómo la EIS impacta en la disminución de la violencia basada en género y hablando con Valeria decíamos qué intervención por ejemplo hay en Uruguay que esté evaluada que tenga resultados y es difícil de encontrar yo estoy seguro que hay pero es difícil de encontrar de que esté sistematizada de que esté puesta de que esté evaluada y me parece que eso es fundamental a la hora de pensar en una EIS de calidad a futuro lo otro es el marco legal para mí nosotros también en esta historia entendimos que tener un marco legal es importante para mantener una EIS de calidad un marco legal un marco político la las los los estados del arte que venimos haciendo desde el 2013 se vienen haciendo pero bueno nosotros venimos desde el 2024 2020 planteamos que el apoyo político es el mayor obstáculo pero mayor pero también el mayor facilitador de la implementación de la EIS o sea tener un marco político crear las condiciones políticas para que la EIS tenga lugar es importante y también el marco legal es importante para poder consolidar la EIS yo creo también que la la el sustrato democrático de nuestro país el sustrato de laicidad de nuestro país hace que los grupos que son opuestos a la EIS tengan menor incidencia que otros países los países en los cuales el el sustrato democrático y las cuestiones de laicidad son débiles los grupos opositores han hecho desastres y para para finalizar también lo planteaba hoy Alejandra a mí me parece que una de las cosas que aprendimos es que podemos tener el mejor programa podemos tener pensar la mejor intervención pero si no tenemos presupuestos es demagogia pura o sea nosotros tenemos que tener cuando pensamos en propuestas de EIS tenemos que encontrar sustentos para para que eso tenga lugar si no se transforma en una democracia en una en una demagogia pura y para terminar y para que el capítulo de esta serie no ya hablábamos de la película y yo no quiero esto es de hoy paraguay 5 de 5 de septiembre paraguay largó un programa de educación sexual paraguay es un diario el mundo paraguay lanza su primer plan de educación sexual el condón no es confiable y el amor es para siempre o sea yo no quiero yo no quiero que los programas eso sí no lo no lo no pretendo que los programas de educación sexual integral de la sexualidad en el país el próximo capítulo contenga estas cuestiones sino todo puede pasar pero son historias con final abierto primer programa y mirar esta historia exactamente bueno así que muchísimas gracias un placer nos vemos bueno muchas gracias en esto la línea de tiempo nunca me moderé los tiempos pero damos paso a la siguiente mes gracias bueno muchas gracias Valeria Diego Lilian por sus comentarios ahora vamos a pasar a tomarnos un pequeño cortecito para tomar un café los invitamos también como les decía a dejar sus comentarios a escribir qué es la educación sexual para ustedes y qué se llevan de este encuentro vamos a estar pasando los videos como les contábamos en los cortes café de este encuentro de este encuentro de este encuentro Gracias por ver el video.